Por cada gota, rimo, llenando el desierto, bancándome el calor de la derrota Sigo, sacando mi alma afuera, vendería al precioso, solo por hacerme rico Y sonando a unos cuantos, con mentiras en un ritmo, yo digo la posta, se camuflan en que es envidia Si eso no fuera la respuesta para todo, en que mierda se basaría sus vidas Y no, habría argumento para respaldar bancatelas o cantaletas sin cantidad de letras Tan repetitivo como montañas de basuras sobre veredas o verdades Las novedades son muchas y poca buena, no lo digo yo si solo hablan los oídos Hacen huelga con la lengua, los secretos están afuera, te dejan mitades y estoy medio vivo Lástima por la gente que se aleja de mi, pues trato de buscarme de vuelta Doy vuelta dentro de un circulo sin fin, yo dejo hasta el vuelto si es que lo precisan Sigo como Diego explorando la selva, donde el peligro acecha, ahora todos apuntan con flechas Personas que todo el tiempo están juzgando, cuanto ego Es que hoy en melodías se pierden sus versos, y los versos no son lo que querrían Sino algo que saben que sonarían, o sea vuelven a ser la mierda del comienzo Dejo que fluya esta letra viendo mi ser, creyendo que está bien, es lo que me convertí Ya no sufro al verte a ti, ni pienso querer, con mi corazón hablé, y se lo repetí Cien veces no voy a seguir endañado, prefiero estar de otra forma atrapado Donde dependa de lo rayado, hallando maneras de subir, y que sea de callado 4am estoy rapeando y no se como empezó, pero quiero que termine con mucho amor y peso Ya que cuesta sacar este rencor, pero es más efectivo, que muchos sucesos Imagino el infierno y no se me hace tan malo, ya que pienso en lo peor y creo que me ha pasado Pasando veces que casi morí y me has visto, el no, por eso no me ha acabado El creer en el destino es lo más estúpido, tanto como creer en cupido Prefiero arreglarme las con números, cada una cuatro barras diciendo lo querido Sanarme es difícil, no se pasa mañana, hablarme de mi crisis, es aportarme nada Llorarme es tan fácil, si tus palabras matan, y este no se calla, si es que me buscaste Nunca pensaste, que pasaría, pero pasó, las personas cambian, quien dijo que no Hablar mal de uno, y no se equivoco, cicatrices cero, si la cura es el perdón Imagino mi muerte, no como morir, quien no querría saber, quien llora por ti Pagar por el mundo, encontrar ese fin, sería un alma solitaria, no diferente de aquí Laudy feina cerca de la bread ¡Suscríbete al canal!